El libro de los números En aquellos días, el Señor descendió de la nube y habló con Moisés. Tomó del espíritu que reposaba sobre Moisés y se lo dio a los setenta ancianos. Cuando el espíritu se posó sobre ellos, se pusieron a profetizar. Se habían quedado en el campamento dos hombres, uno llamado Eldad y otro Medad. También sobre ellos se posó el espíritu, pues aunque no habían ido a la reunión, eran de los elegidos y ambos comenzaron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contarle a Moisés que Eldad y Medad estaban profetizando en el campamento. Entonces, Josué, hijo de Nun, que desde muy joven era ayudante de Moisés, le dijo, Señor mío, prohíbeselo. Pero Moisés le respondió, ¿Crees que voy a ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el espíritu de Dios. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Aunque tu siervo vigila para guardarlos con cuidado, ¿Quién conoce sus faltas? Absuélveme de lo que se me oculta. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Preserva a tu siervo de la arrogancia para que no me domine. Así quedaré libre e inocente del gran pecado. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. De la carta del apóstol Santiago. Lloren y lamentense, ustedes los ricos, por las desgracias que les esperan. Sus riquezas se han corrompido. La polilla se ha comido sus vestidos. Enmohecidos están su oro y su plata. Y ese moho será una prueba contra ustedes. Y consumirá sus carnes como el fuego. Con esto, ustedes han atesorado un castigo para los últimos días. El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que cegaron sus campos está clamando contra ustedes. Sus gritos han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Han vivido ustedes en este mundo entregados al lujo y al placer. Engordando como reces para el día de la matanza. Han condenado a los inocentes y los han matado porque no podían defenderse. El salario del santo evangelio según San Marcos En aquel tiempo dijo Juan a Jesús Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre Y se lo hemos querido impedir porque no es de los nuestros Jesús respondió No se lo impidáis Porque uno que hace milagros en mi nombre No puede luego hablar mal de mí El que no está contra nosotros Está a favor nuestro El que os dé a beber un vaso de agua Porque siguen al Mesías Le aseguro que no se quedará sin recompensa El que escandalice a uno de estos pequeños que creen Más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino Y lo echasen al mar Si tu mano te hace caer Córtatela Más te vale entrar manco en la vida Que ir con las dos manos al abismo Al fuego que no se apaga Y si tu pie te hace caer Córtatelo Más te vale entrar cojo en la vida Que ser echado con los dos pies al abismo Y si tu ojo te hace caer Sácatelo Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios Que ser echado al abismo con los dos ojos Donde el gusano no muere y el fuego no se apaga Más te vale entrar Más te vale entrar Más te vale entrar